Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar en esta ocasión de la caldera de Dietrich, el modelo CENA ¿Y de qué código vamos a hablar? Vamos a hablar del código E32 Esto es un aviso de que probablemente el intercambiador esté teniendo depósitos de cal Se nos esté ahí sedimentando, ¿no? Y esto pues debemos de mirarlo bien Sabéis que hay un procedimiento de desincrustación Bueno, pues hacerlo O, bueno, antes de nada también sabéis que hay ácidos Que parece ser, yo francamente los que usé nunca me dieron resultado Pero parece ser que eso ha avanzado bastante Y que sí hay esos ácidos que quitan la cal del intercambiador Bueno, pues antes de sustituir siempre vamos a descartar todas las probabilidades Que tengamos para solucionar el problema Y ahorrarnos el coste de un intercambiador ¿Vale amigos? Bueno, pues que tengamos en cuenta ese detalle El E32 pues tiene que ver con cal ahí en el intercambiador Un saludo ¡Gracias!